Demi Moore se siente culpable de que su hija Talula se encuentre en un centro de rehabilitación para superar sus adicciones. La actriz, quien también tuvo problemas con su dependencia en los fármacos, está convencida de que heredó sus problemas a la adolescente. Para reafirmar el buen momento que vive, Manuel Mijares entrega el alma a su nuevo disco, el cual graba en Italia y será un homenaje al romanticismo. El cantante trabaja en los últimos detalles de No se me cabe el alma, su producción número 27 que estará conformada solamente de temas inéditos.